¿Qué es lo que se está dando en el sistema de regulación vial en el Proceso de Lloro? ¿Qué es lo que se está dando en el sistema de regulación vial en el Proceso de Lloro? ¿Qué es lo que se está dando en el sistema de regulación vial en el Proceso de Lloro? El problema se da porque hay puntos que están establecidos y son legales y hay algunos otros que son ilegales, entonces la competencia es leal a elevado de que los demás que están legalmente comienzan a protestar. Así es, pero nosotros dentro del marco del respeto y los derechos de todos los ciudadanos que sabemos que también tienen el derecho de trabajar y poder llevar ingresos a su familia, estamos tratando de hacer conciencia tanto en el sector regularizado como en el no para que logren al final encontrar objetivos que son para el beneficio de los dos sectores, así como también del municipio y que podamos encontrar esos puntos y las decisiones importantes para que al final sea un solo punto hacia las mismas rutas, espero no tener inconformidad con los dos sectores y darle la oportunidad de ganarse sus ingresos de una forma ya regularizada dentro del marco legal también que regula nuestra unidad técnica vial y también dentro del marco del servicio que nosotros buscamos, que prestar un buen servicio y dejar de que ya estos sectores estén enfrentados por las actividades que están prestando. Bueno, como usted lo ha dicho, ¿ha habido también un consenso por parte de los que están en pro y en contra y han buscado soluciones? Porque también depende de ellos. Sí, precisamente, mire, este ha sido un proceso más o menos dos semanas atrás y hoy retomamos nuestra mesa de diálogo también y están tratando de encontrar puntos de equilibrio. La parte toral siempre va a ser la parte económica, pero bueno, ellos están en este momento abiertos a dialogar y a negociar y ojalá al final la paz esté dentro de estos sectores. Bueno, muchas gracias, señor regidor de la Comuna Prodeseña. Edio Andino, Noticé. Gracias.